Bueno, fíjense lo que ha pasado en una escuela de Formosa. Un alumno, enojado, le pega al profesor. Sí, es increíble. Se enojó el alumno por una mala nota. Lo mandó a Marzo. Por una mala nota. ¿Cómo reaccionó? Se la agarró con el profesor. No sé si tienen el video, chicos, para ponerlo. A patadas lo agarro. Pónelo, pónelo, por favor. Me caigo hacia la puerta. Sí, ahí lo vemos en el suelo. Ahí está, ahí está. Ese es el video, empieza a pegarle al profesor. Se arma un lío bárbaro por este chico. Tremendable. La verdad es que es increíble. El alumno lo golpea al profesor. Mirá, mirá. Una cosa tremenda. Bueno, sí, hay gente que dice que está a favor, que está bien que lo haya golpeado. Bueno, una cosa increíble. No, no, no. ¿Cómo va a decir eso? Mirá, mirá, mirá. A patadones. Mirá. O sea, la madre dice, sí, está bien. Porque, no, bueno, una cosa increíble. Está todo dado vuelta. Todo dado vuelta. Bueno, eso ocurrió en Formosa. Bueno, señores.